Que te quiere campeón, no me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Tú eres mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Tralentaremos el corazón, esta trinchada que te quiere campeón No me importa lo que diga, lo que diga lo demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Tú eres mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Tralentaremos el corazón, esta trinchada que te quiere campeón No me importa lo que diga